¿Qué haces aquí a esta hora? ¿Qué pasa? No me dijiste que un Chan es mujer. Tomemos vino. ¿Piensas que estoy jugando? ¿Desde cuándo lo sabes? ¿Por qué no me lo dijiste si lo sabías? ¿Tienes idea de cuánto sufrí por ella? ¿O qué? ¿No lo sabías? No me preguntaste. No había razón. Así que no te dije nada. Tú la trataste como una mujer. Y la seguiste invitando sabiendo que era mujer. El día del concierto, cuando Yuhu vino a la cafetería. Saliste con ella. ¿Qué sucede? ¿La amas y me ibas a traicionar? ¿Y por qué te molestas? ¿Qué no te alegra que sea una chica? Eunchan te ama. ¿Cuál es tu problema? No sabías. ¿Sabías lo que pasó entre nosotros? ¿Por qué no me dijiste? ¿Y esa novia de la que habló Yuhu, ese Eunchan? La mujer que trajiste a la galería, ¿era Eunchan? Por eso me ocultaste la verdad. Fue por la situación de Yuhu. ¿Cuál situación? Si yo me enteraba, no iba a ser el fin del mundo. Claro. Lo siento. Creo que actué sin pensarlo. No quería hacer peligrar su trabajo en la cafetería. Creí que todo estaría bien. Desde que se enamoraron. Dime la verdad. Yo no sé qué hacer si no me lo dices. ¿Quién es la mujer con la que decía Yuhu que la engañabas? ¿Se lo pregunto yo? Es cosa mía. No te metas. ¡También es cosa mía! Basta. No quiero hablar. Entonces no lo hagas. Yuhu. Hang Sun no me dirá la verdad. ¿Eunchan es la mujer que llevó a la exhibición? ¡Ella es la mujer con la que te engañaba! ¿Quién te crees? Bien. Me enamoré de Eunchan. Pero ella me alejó. Y yo hice lo mismo. ¿Contento? Bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.